Hola, ¿cómo están todos? Miren, yo sé que vulgarmente hablando me hice la Willy May, pero eso fue porque prioricé la universidad y el trabajo. Gracias a Dios estoy terminando el semestre, entonces me siento con tiempo para poder sacar el trípode, colocar la cámara, poder grabar contenido para ustedes, porque me gusta bastante. El último video que monté fue un mini tutorial sobre la harina pan y no sabía que les iba a gustar tanto a ustedes. Recibí comentarios sobre sitios de comida, comentarios de qué productos utilizaba y tienes razón. Yo nunca he hecho un video de rutina para ustedes y me gusta bastante el maquillaje. También siento que YouTube está para eso, para ver los tips o consejos de personas y ver cuál es la que te acomoda a ti en tu rutina. Así que vamos a comenzar. Ya mi cara está hidratada, pero me voy a colocar unas cositas que compré que veo que en internet lo utilizan bastante, quiero ver si funcionan. Y son estas cositas como... Yo se la he visto que utilizan mucho por internet. Esta. Y vamos a ver si funciona. Ni sé cómo se coloca. Ok, esto está siendo un poco complicado. Ahora me voy a poner el de la boca, pero en el de la boca no voy a poder hablar. Bueno, ponemos música de ascensor. No sé, o sea, yo lo saco y queda aquí adentro, miren. Voy a esperar 15 minutos para maquillarme, porque creo que 30 es mucho. Y bueno, vamos a esperar. Yo creo que ya me lo voy a quitar. Lo primero que utilizo es un primer. Bueno, yo utilizo este de Petrishko, porque es de farmacia, es económico, y también dice que no es testeada en animales. Así que es un punto a favor bastante. Es algo así. Este y este. Antes, cuando yo ya no sabía nada de maquillaje, pero nada, nada, yo me aplicaba mi base o el polvo sin primer, sin hidratar, sin nada, y por eso se me recetaba la piel y se veía como acartonada. Y bueno, hasta que conocí el premio. Listo. Ahora lo que hago son mis cejas. Antes las hacía muy oscuritas al final, como en degradado, muy oscuritas al final. Ahora las hago un poco diferente. Lo primero que hago es que peino las cejas para arriba así. Y después las pinto. Yo utilizo sombra. Lo que hago es humedecer la brocha, ¿sí? Y aplicarle un poquito de sombra. Miren, yo repito, muchachos, yo no soy la gurú del maquillaje. Yo solamente les comparto lo que a mí me sirve. Ya que me pinto un poco las cejas, utilizo esto y hace muchísimo la diferencia. Le da textura, hace que las cejas como que se queden ahí todo el día. Y es un fijador. De este, de la marca Elle. Ya me pinté un poco las cejas y lo que utilizo es este corrector con esta brocha para como limpiarla o enmarcarla. Y me gusta bastante. Miren, es esta. Acá. Y esta brochita. Que es como de lengua de gato. Igual no les estoy como mostrando tan detallado porque quiero hacer un video solamente de cejas explicándole o mostrándole un poco lo que a mí me sirve. Porque para mí las cejas son muy, muy importantes y yo he fracasado mucho. He tenido cejas feas. De verdad me tomó mi tiempo para pintarla. Prosigo. Es a mi base. Tengo un problema con mi base. Yo compré una pero es muy, muy oscura. Entonces lo que hago es que agarro la de mi mamá y la mezclo. Agarro estas dos. Y las mezclo y sale una super base. Ya. Ahora lo que hago es el mismo corrector que me puse en las cejas es el que utilizo en toda mi cara. Este mismo. Yo siento que todo el mundo se hace esto ya. Como que todos saben que es como para contornear la cara. Parezco un apache. Y me pongo un poquitiquitico aquí. Para super mínimo. Ahora lo que hago es que me coloco un polvo translúcido en toda la cara. ¡Ay! ¡No! Ahora me aplico el contorno. Este es de petrisco. Ya llevo como, no sé, dos meses utilizando. Es hora del baking. Nunca había utilizado esta marca Catrice o Catrice. No sé. Pero me gustó mucho el color y de verdad me ha ido muy bien con este polvito. Me gusta bastante aplicar el polvo acá en la frente porque ayuda como a las cejas que se vean más degradadas. Se vean más lindas de ver. Bueno, eso es lo que a mí me funciona. Bueno. Voy a agarrar este mismo colorcito y me voy a aplicar aquí como un poquito en el ojo. No sé cómo estoy quedando, de verdad. Yo ahorita me estoy viendo en la cámara y se ve súper blanco. Pero en persona ustedes me ven y no se ve tan blanco. Ah, voy a aplicar un rubor. Tengo este que me gusta. O sea, el color al principio yo lo veía pero aplico un poquitico y se ve bonito. Es como este. Y sonrío. Agarro mi sartén bien. Ajá, y se me olvidó. Yo siempre utilizo esta máscara de los ojos. Mascarilla, pestañina, pestañina. Eso. Siempre utilizo esta. Es tanto así que compré otra pero ya estas dos se me acabaron. Entonces conseguí esta bien económica y me gusta. O sea, me gusta cómo está funcionando. Los labios. Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar spray fijador. Este sí no lo he probado. Mi error fue que primero coloqué máscara de pestañas y no podía hacer eso porque si coloco fijador encima de la máscara de pestañas me pasa a veces que se chorrea. Entonces voy a tapar como con una de estas. Así. Ok. Creo que me eché mucho de perejil. Me está gustando cómo se siente porque hay fijadores que parecen laca que te lo echas y como que... Pero este se siente... Creo que es agua. No sé. Ay, no me terminé de pintar la boca. Yo no tengo muchas pinturas de labios. Lo que voy a hacer es que con el mismo lápiz lo voy a restregar un poco como al centro. Esto es de Wet n' Wild. Yo no sé por qué cuando no se maquilla después tiene una actitud así. Voy a colocar un poquito al final de mis ojos de sombra café del mismo bronzer. Todo el mismo bronzer. Yo utilizo bronzer para todo. Ah, voy a utilizar este más oscurito. Ahora sí, voy a colocar lápiz blanco. Así. Es como terminé. Y listo. Así fue mi rutina. Capaz estoy cometiendo errores pero en un futuro lo mejore. O no sé porque yo he cometido muchos errores en el pasado. En el pasado, no. Pero en el maquillaje que me he maquillado bien feo y yo veo me referencia en mi mente me referencia ¿Cómo hiciste eso? Pero voy a anular la dieta para eso. Para equivocarse para mejorar y para reconocer. Voy a hacer lo más que pueda respeto porque lo respeten y que Dios nos amare. Mentira. Si le gustó dale like si no te gustó pues no hagas nada. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que monto un video. Los quiero muchísimo muchachos y gracias por estar viendo mi video. Nos vemos en una próxima mejor no digo. Chau.